¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de ayer en directo por Twitch estuvimos utilizando a Golurk Obscuro con el fin de maravillanos de intentar conectar uno que otro Poltergeist que durante esta temporada fue mejorado respecto al daño que realiza pasando de 140 a 150 Para ello utilizamos una estrategia doble fantasma teniendo a Garados de Elite, Gengar como nuestro cambio seguro y por su pollo que yes, no podía faltar la onda certera y les voy a traer una recopilación, no un set tal cual porque en primera es muy complicado conectar un Poltergeist ya que requiere 10 básicos para llegar al mismo y en segunda pues solo logramos aventar como 4 o 5 aproximadamente en todas las partidas que jugamos pero créanme, vale toda la maldita pena Tenemos a Cobalion, cubrimos la roca afilada yo sé muy bien que al ser tierra lo resisto pero yo solo quiero que noten el Golurk entra en la categoría de los cañones de cristal dos roca afilada si bien no me hubiesen bajado tal vez si me dejaban lo suficientemente tocado como para que Giratina nos debilitase agarra, hombría y no pudiésemos disfrutar de este Poltergeist contra Nidobin que se fue one shoteado perfecto, increíble se olvidó de utilizar los escudos no respetó el hecho de que tuviésemos tierra viva entre comillas y nos vamos con la siguiente partida ganados contra Lantur pésimo lead agarramos y decimos patitas para que las queremos vámonos de aquí uno se quiere liberar de Lantur sabiendo que no está en la liga super y resulta que hay gente que lo está utilizando en la liga ultra porque, porque hacen eso utilizando escudo vamos a enfrentar al Crobat que también ya, ya nos dio el escudillo voy a dejar pasar el colmillo veneno que resistido nos baja la defensa el tajo aéreo todavía lo sobrevivimos lo suficiente para poder lanzar un par de puñitos sombra ya para ello el Crobat simplemente no va a cubrirse la jugó al que no teníamos bola sombra le ha atinado tenía la vida para poder sobrevivir un puño sombra más metemos a ganados y va a pasar algo interesante porque hago el cambio a Golur y él hace lo mismito entrando con Lantur y nos está dándonos solo una win condition sino una tremenda oportunidad de sacar energía para dar y repartir cubrimos el Zorb no llega el que sí hasta aquí todo bien todo correcto y yo que me alegro entra Wisin de Galar que de nuevo tienen escudo arriba Poltergeist en todas un carita lo que pega gente lo que pega un Poltergeist de Golur yo también o sea, sé que con la tierra viva seguro, segurísimo habíamos banchoteado a Nidoqueen y a Wisin pero el video trata más que nada de Poltergeist hay que disfrutarlo siguiente combate y el perfecto el más chingón perdón que lo diga así ahí medio medio entre los dientes Octagon contra Garados me van a entender por qué a continuación me lanza el Tajumbrío yo respondo con la Coacola se viene un Tajumbrío más no vamos a caer debido a que el básico de contraataque no nos hace ni cosquillas segunda Coacola o tercera ya ni sé cuántas van simplemente perdí la cuenta nos da el escudo y en la carrera pude apretarle antes solo que no sé por qué no lo hice en fin por algo pasan las cosas dejamos morir a Garados vamos a entrar con Golur y empezar a farmear no sin antes tener que invertir el primer escudo porque un Tajumbrío a Golur Shadow cuidadito lo farmeamos y farmeamos sacando uno que otro básico entra Giratina gordito deberíamos aguantar la garra dragón la cosa sería las garra o un bría pero sí soportamos bastante bien cargamos hasta el Poltergeist volvemos a lanzarlo no lo han cubierto queda un Cobalion tenemos a Gengar y la onda certera gente Cobalion que hace 5 básicos quiere intentar recibirnos con una roca afilada no le vamos a dar chance alguna y nada estar baiteando porque luego me regañan así directo de volón pinpollo ondas certera que siempre la respuesta a todos tus problemas ondas certera es la luz si ella conmigo quien contra mi en un solo combate tuvimos un Poltergeist tuvimos una onda certera yo creo que yo creo que eso vale toda la pena del video ya sea dejando su apoyo con el respectivo like o un comentario que opinas de Golur que crees que le hace falta para poder destacar mejor yo diría que un básico solo que no sé la saga original que tanto aprende si tiene garra hombría si tiene disparo lodo si tiene otra vaina que lo mejore más allá de bofetón lodo compartiendo el video para que más personitas puedan ver el poder de tremendo mantas me ayudaría un montón y sobre todo suscribiéndote si tú no estás suscrito y te agrada el contenido te agrada lo que estás viendo te invito a que aprietes ese botoncillo ya que tenemos la meta de poder lograr los 70k para poder finalizar el año vamos a lo que nos truje que es el combate después de ahí yo sé que a lo mejor es un poquillo tedioso intentamos lanzar un poltergeist más giratina que le temblaron las chichitas utilizó escudo bien por él la garra dragón que no debilita a golur significa que le damos uno que otro básico solo que por algo tenemos esta partida en el video quizá no pudimos conectar un poltergeist pero contamos con la onda certera gente se me lengua la traba de repente dispensen uno va despertando luego no sé ni lo que estoy diciendo tampoco quiero quiero ceder mi escudillo no sabemos que le queda al final lanzamos el puño sombra farneamos hasta donde se pueda hasta donde se dé nos decimos de giratina y quien queda Charizard solo que cuidado que todavía el scavalier anda virito y coleando intentó el cambiazo no le sale la jugada cargamos así energía empatando prioridad no la vamos a perder Charizard es volador le queda poquito más de mitad de vida solo que la onda certera basta y sobra para bajarlo de un solo golpe último combate del video gala 2 contra la chencha esto vamos a contar vamos a contar y aprovechar que Gengar es veneno que resiste la fuerza lunar en el peor de los casos el hierbalazo también lo soportamos le faltaba un básico para lanzar la premonición entran con Lapras un Lapras shiny que así como llega al Zorb lo avienta ya forzándonos el primer escudo yo cargo a la poderosa y me voy por el baiteo ay Pachito 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 tuvimos la oportunidad de hacerle one shot a un Lapras porque vemos que el oponente simplemente no cubrió ya para otro puño sombra no nos da para el tercero Lapras se lleva una buena energía tremenda contamos 8 básicos y le tenemos que apostar le tenemos que apostar toda que es cabezazo tremendo a veces eres una cosa pero bárbara Juanchito nos dejó a mitad de vida con los básicos de canto helado regresa con la chencha que todavía tiene dos escudos arriba nos mete presión aventando hierbalazo verán que aquí al Gollum lo estábamos llevando con puño dinámico y Poltergeist fue de los primeros combates que hicimos durante el directo solo que nos dimos cuenta que en realidad aunque tuviésemos prácticamente full set fantasma ocupábamos el puño sombra para poder baitear escudos queda queda un Machamp que nos va a farmear gente nos va a farmear lanzamos el puño dinámico por ahí cubre tenemos prácticamente un par de acuacolas solo que Machamp sabemos todos que aprende roca filada bueno eso si es legacy y además de todo avalancha avalancha que nos pega super eficaz y en la carrera de los básicos Machamp sin problema alguno nos lanza el tajo cruzado dándonos la derrota Gollur ya no tenía mucho por hacer pero al menos pudimos ver un Poltergeist en Cresselia que ok no fue un one shot como Wisin y como Nidoqueen pero algo es algo pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima